hola a todos y bienvenidos a la educación financiera y criptomoneda vamos a hablar de katana inu un nft pc game que puedes mintear nfts que puedes comprar el token ahora veremos cómo y que puedes jugar al juego tiene su propio marketplace bueno vamos a irnos al al token el token aquí está con el market cap vale 21 millones de capitalización en mercado sólo 9 con 4 21 con 8 y bueno aquí tenemos el precio a la capitalización capitalización ha empezado en marzo de este año tuvo los 17 millones y ahora está aproximadamente en 9 vale con el mínimo en 6 entonces en cuanto a precio pues 0.02 3 ceros y un 12 ahora están 3 ceros y 44 es una zona buena para tomar posiciones es una zona buena para comprar en donde está ahora 0.0 44 incluso más bajo 0.0 0.0 0.3 ceros 30 0.3 ceros 20 0.3 ceros 11 vale ese sería un poco la idea suministro total son 50 50 mil millones de cata vale este es aquí tenemos los las tiene su twitter su reddit su telegram vale el telegram ahora mismo y tenemos 15 mil miembros está muy bien el twitter desde mayo del 2021 con 67 mil miembros aproximadamente vale vamos a seguir entonces la batalla real en el nfc pc games con nfc skins o sea tiene los nfc si el token vale tiene las dos cosas así que está perfecto como lo podemos dejar dejamos dos link abajo si queréis comprar con descuento aquí tenéis el link de cerio vale si pagas 1.5 cerio te dan pues casi 8 millones 697 mil 588 vale vamos a poner 0.1 vale y aquí tienes la cantidad por 0.1 que son unos 500 mil y unos 600 mil lo mismo también puedes comprar con vainas cola como no con bnb la moneda de vainas vale que son 76 mil vale está bien esta es la página katana inu nfc games ya está certificada tengo el micro cap in coin gecko se puede comprar en los exchange pero también se puede comprar directamente que es lo que con un ligero descuento con lo cual pues eso nos parece interesante vale se respeta además la cantidad de tokens que hay en mercado que son los 50 millones vale aquí tenéis el juego de pc es un play to turn nft pc game hasta dónde puede llegar pues nosotros le vemos un por 10 fácil vale que lleguen más o menos a los 200 millones de capitalización 220 millones de capitalización con lo cual sería y capitalización total no sano la capitalización de mercado sino la total entonces con lo cual estaríamos hablando de que multiplicase aquí pues fácilmente por 10 vale por 10 el precio que tiene ahora entre por 5 y por 10 sería nuestro objetivo aquí nos explica te posenía al descarra el telegram el twitter que hemos visto es un cripto o nfts con alta calidad de gráficos y tiene nfts limitados con lo cual pues también aparte del marketplace aparte del token está también el marketplace de los nfts que tenemos armas que tenemos los skins vale o sea que tenemos bastantes cosas puedes jugar una beta cerrada puedes bajar directamente desde la página web pero puedes bajar de para windows y el game launcher vale y los los servidores están abiertos entre entre estas horas bien está curioso también puedes unirte al discar o sea tiramos que está en un proceso de bueno pues estamos en ello estamos en ello pero ya estamos bastante bien puedes elegir tu guerrero los tokens los torneos un marketplace y estaríamos en el marketplace vamos a abrirlo hay un punto y yo el marketplace a la que se cargue y el ecosistema pues tiene staking de nfts armas en 3d tiene cosas se tiene cosas creo que merecen la pena investigar creo que merece la pena investigarlo pues ahora estamos en este proceso vale hemos hecho la fase 1 pero bastante complicada de la venta y ahora estamos en la fase 4 en la fase 3 nos queda expandir la estrategia de marketing el el website del blog del juego ya queda la venta lanzamiento para pc proyectos de calidad listados y más cooperación queda una parte de marketing digámoslo así que es importante y aquí está la gente que está un poco detrás y todos los partners grandes vale los partners y los bikers los que están detrás digamoslo así bueno pues no está mal tiene bastante gente detrás vale también puedes comprarlo en pancakes aquí tienes los contratos pancakes swap uniswap y como siempre pues tú dices su disclaiming de riesgo bueno pues esto es un juego que hemos traído estaría dentro del x10 y nada los links para comprar tanto con ethereum como con bitcoin los tenéis en la descripción del vídeo y como decimos siempre un abrazo y hasta siempre y Gracias.